Tengo que decirles a todas las personas que han cantado mis canciones, que me han apoyado, muchas gracias, pero más allá del agradecimiento, poder definir que estoy en un sitio de tormento, porque cometí una falta grave, que fue acabar con mi propia vida. Y bueno, acabando con mi propia vida, ahora estoy en una especie de calabozo, donde a veces siento frío, a veces siento calor, me da sed, me siento mal, como alguien que esté detenido en contra de su voluntad en alguna cárcel o calabozo, así me siento yo, no sé cuánto tiempo estaré aquí, me dieron el permiso para poder hablar y contarles esta experiencia tan triste, el mensaje que pagué con mi vida muy caro, no atenten contra sus vidas. Sé que la religión más famosa dice muchas mentiras y que la otra religión más famosa que le sigue a esa dice muchas mentiras en nombre de un libro, pero quitándonos la vida o haciéndole daño al otro, no vamos a solucionar nada. Yo le digo a la gente que busque un verdadero maestro que le ayude y les pido a todos mis seguidores, de verdad, si me conocieron alguna vez, si sienten en mis canciones algo que los remueva por dentro, que sigan a este maestro. Y les voy a decir por qué quiero que sigan a este maestro. Porque él hizo una serie de rituales y de peticiones para que yo pudiera tener este breve espacio de tiempo y hablar. Estoy en un sitio de tormento, no es el infierno. El infierno no existe. Pero si atentan contra sus propias vidas, van a estar como presos y no se sabe cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Estoy en plena soledad, en un sitio oscuro. Es para volverse loco. Es para volver loco a cualquiera. Apoyen al maestro. Llevemos el mensaje de la realidad. Vivamos sin miedo y tengamos fuerza para combatir esas normas y esas reglas de mitos que nos han traído.